La sustancia de mayoría de votos a la planilla ganadora, a los ciudadanos y ciudadanas, Presidencia Propietaria, Conceche Drago y Judí, Presidencia Suplente, Juan Pablo Castro Andrade, Residuría Propietaria, Marisela Reyes Rosete, Residuría Propietaria, Carlos Humberto Gómez Tepos, Residuría Propietaria, Alondra Méndez Luis, Residuría Propietaria, Francisco Javier Ayala Gutiérrez, Residuría Propietaria, Gabriela Sánchez Avedra, Residuría Propietaria, Samuel Hernández Carranza, Residuría Propietaria, Ana Mariela Solís Rondero, Residuría Propietaria, Ricardo Destino Satchavero, Residuría Propietaria, Gabriel Juan Manuel Viestro Merinilla, Residuría Propietaria, Berta María de Lourdes Villavicencio Ramos, Residuría Propietaria, Rodrigo Durán Herrera, Residuría Propietaria, Lupita Vanessa López Silva, Residuría Propietaria, José Iván Herrera Villagómez, Residuría Propietaria, Magnolia Ivón Enrique Esparra, Residuría Propietaria, Leobardo Rodríguez Juárez, Residuría Propietaria, María Teresa Rivera Vivanco, y Sindicatura Propietaria, Mónica Silva Ruiz. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 128 de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado para el proceso electoral ordinario concurrente 2023-2024, le solicito al señor secretario consultar este órgano transitorio si se aprueba el declarar un receso de esta sesión para el efecto de proceder a la entrega de la constancia de mayoría a la planilla que obtuvo mayor número de votos en la elección del ayuntamiento de este municipio. Gracias, señora presidenta. En votación económica, si les consulta si se aprueba, hay que seleccionar un receso de esta sesión permanente para arrendarse a las 11 horas en 0 minutos. Los que estén por la firmativa han sido animados, no levantándonos, levantándonos las cosas. Gracias, señora presidenta.